Yo Eres de mi Si yo Sin ti no puedo reir Te quiero No te vayas de mi Te necesito Como a mi vida Si tu te marchas No seré feliz Porque Resiento que existe Todavía En tu vida Un poco de amor Te necesito Te necesito Presiento que existe Todavía en tu vida Amor Para mi Por 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 mi